Somos dos almas gemelas que nacimos para amarnos Amor mío, juro ante Dios, quererte y amarte hasta la muerte Es el dulce cantar Una linda cachina Solterita Sí Mayumi Mayumi Mejía La ilusión de tu corazón Es la bonita canción para ti, abortito mío ¡Hey! Carlos Morales Con Proyecto Musical MG No renunciaré, no renunciaré A tus besos y caricias no renunciaré Escucha No renunciaré, no renunciaré A tus besos y caricias no renunciaré Ahora Porque tú eres solo para mí Porque te amo con todo el corazón Tú eres mi vida, tú eres mi amor Aquel que yo quiero con todo el corazón Aquel que yo amo con todo el corazón No liftingé algo con todo el corazón Y ya no renunciaré, no renunciaré A los bailes con el corazón No renunciaré, no renunciaré A tus besos y caricias no renunciaré No renunciaré, no renunciaré A tus besos y caricias no renunciaré Porque tú eres solo para mí Porque te amo con todo el corazón Tú eres mi vida, tú eres mío A quien yo quiero con todo el corazón A quien yo amo con todo el corazón Ahora, escucha Tú eres para mí, yo soy para ti Nos amamos los dos hasta la muerte, mi amor Tú eres para mí, yo soy para ti Nos amamos los dos hasta la muerte, mi amor ¡Ya no llores! ¡Mefi, cigüeñas! ¡Vamos a recuar! Tico, Anaya, Anaya ¡Chirre y Armas! ¡Arriba Carás! ¡No! ¡Tráeme, Quispe! ¡Vamos, vamos, Jari! ¡Ale, vamos, mi cabalita! ¡Para mi amigo Cristian, el dulce, en la paz bolivia! ¡Oye, Freddy Cuyori! ¡Vamos a bancar toda Pulima! ¡Pum, U.I.O.P.A. ¡Pum, a piú ve! ¡Wow, Bayumi, me guía! ¡Siempre comla cal14 lange! ¡Te llán o amane estudios! ¡Oh, te molestas! ¡Uyuyuy! ¡Uyuyuy! ¡Val, vale! ¡Sí que son pasitos! ¡Eso sí! ¡Una bella y un tezucones tú! ¡Mayumi Mejía! Paraparaz, Garuaz, Yucay Chavín, San Marcos, Muari Huancayo, Jauja, Salma, Loroya, Turín ¡Eso sí! Así me bailo, así me gozo Y así me tomo mis cervecitas ¡Acá! ¡Oye, pana, mirá que esto se pone chévere! ¡Quiero tomarme un par de chelas bien heladitas! ¡Ya, negro! ¡Ja, ja, 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 ja!